Ok, eso estaba muy raro, o sea, ¿ustedes vieron que primero estaba ocupado y ahora el número no existe? ¡Activos mis dialillos! Yo soy Jenny y esto es Jenny's Dead. ¡Activos mis dialillos! Espero que estén súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Y en esta temporada de Halloween de terror no podía faltar nuestra serie favorita llamando a números malditos a las 3 de la mañana. Además que me habían pedido demasiado esta parte 4 porque va a ser muy, muy especial y diferente, ya que hoy vamos a estar marcando todos los números que ustedes me han dejado en los comentarios de los últimos videos. Así es, hoy voy a estar marcando los números malditos que mis dialillos me pidieron. Así que esto va a estar de locos porque no sé qué historia puede haber detrás de cada número o qué puede pasar o qué me espera después de que termine la llamada. ¡Uy! ¡Clen, a ti sí me asustaste! Miren a Titi. O sea, ella mira demasiado raro el peluche. Se le queda así viendo por horas. A veces le, como que le da con la pata y entonces empezó a sonar como ahorita que me mató el susto cuando estaba viendo algo en mi celular. Realísimo, no para de verlo. Voy a grabarlo con mi celular para que lo veas más de cerca. Te pones a la muñeca porque me da más miedo si te pones ahí. Sí, mira. Ay, mi amor, no te asustes, soy yo. No te asustes. Ahí está toda rara. No, dejes que la toques. Ay, ya no te dejan. Dejame. Ay, Dios mío. Continuemos. Y como les seguía diciendo, recuerden que muchos de estos números son prohibidos porque se cree que son diabólicos, paranormales, malditos. Que si tú los marcas, estás generando un contacto con otra dimensión. Que hasta puedes llegar a abrir una especie de portal. Pero no solo son peligrosos por eso. O recuerdan cuando llamamos al payaso Wrinkles, el payaso maldito, que está vivito y coleando aquí en la Florida. Está registrado que vive en la Florida. Que nos devolvió la llamada a las 3 y pico de la mañana que casi me matan del susto. Lo recuerdan porque yo sí lo recuerdo muy bien. Así que detrás de estos números nos podemos encontrar cualquier cosa. Y sin más nada que decirles, vamos a ver qué nos depara la noche de hoy. Aquí tengo varios comentarios de ustedes guardados con varios números. Y el primer comentario dice, Diablilla, marca este número. Más 8190444444444. O sea, 84, sin no perder la cuenta. Es el número de Sadako. Por favor, no me atrevo a hacerlo yo. Este nombre me suena, pero no sé de qué es. Así no se llamaba la niña del aro. La película de la rosada. Bueno, no estoy 100% segura, la verdad. Pero me suena este nombre, no sé de qué. Voy a buscar primero de dónde es ese código de más 81. Porque no tengo idea de qué país es. Porque de aquí a Estados Unidos, no. Recuerden que casi todos los números, yo creo que el 90% de los números que hemos marcado en las tres partes anteriores han sido números americanos de Estados Unidos. Que si todavía no has visto alguna de esas partes, te voy a dejar los tres links allá abajito en la cajita de descripción para que entiendas lo importante que es esta serie para todos nosotros. Y todas las cosas que hemos tenido que vivir, marcando todos estos números que ya he perdido la cuenta. Hemos marcado más de 20 números. Dios, estamos locos. Bueno, estoy loca. Ok, vamos a buscar aquí. ¿De dónde es el código? Ay, el código. Más 81. Código de área. Llamar a Japón. Los códigos de área de Japón. País 81. Número de área. Sí, es de Japón. Ok, es un número japonés. Pero ahora vamos a buscar quién es Sadako y de qué trata. Porque no quiero llamar sin saber qué nos espera este número. A ver, aquí conseguí el número de Sadako más 81.90. Ok, es este. Cuentan que este número es el de una chica japonesa llamada Sadako. Y al que la llaman solo escuchará sonidos parecidos a gritos espeluznantes. Si eres valiente para atreverte a llamarla, solo te diré que tendrás algún tipo de accidente esa misma semana. La mejor hora para llamarla es por la mañana, ya que Japón es de noche. Oh my God. Bueno, básicamente es en la mañana. Bueno, es de madrugada. No sé cuál es la diferencia de Japón. Ay, pero ok, Dalí, ya vamos a marcar el número. Más 81, 90 y 4. Digo, 8 veces 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, aquí les muestro el número. Vamos a marcar y poner en altavoz. Ay, qué su... Supuestamente el número no está en servicio, el número no existe. No sé si llegó a existir en algún momento y ahora no, pero vamos a intentar marcarlo de nuevo. Ok, qué susto me... No, ya yo estoy traumática, como a la defensiva. Está de nuevo. No, no funciona. Diablillos, el número de Sadako no funciona, no existe. Nada, 100% real, ok. Ay, vamos con el siguiente comentario. Por aquí estoy leyendo. Jenny, a que no te atreves a llamar al número de la muerte. Es este. Más 35908888888888. Ah, tú me estás retando. A mí, a mí. Pues déjame decirte que no lo voy a hacer. No, mentira, sí lo voy a hacer. Tú me retas porque sabes que voy a decir que sí. Tengo que decirles que yo nunca había visto tal número de la muerte. O sea, lo que yo entendía como el número de la muerte o más bien el número del diablo, ya lo marcamos en un video, no me acuerdo si fue la parte 1 o la parte 2, ya he perdido la cuenta. Que era ese que tenía más 66666666666, que era un montón de 6. Y ese no, nadie contestó. No conseguimos nada raro, no había una contestadora creepy, nada de eso. Pero este número no solamente tiene un 88888, sino que tiene un código de área que es más 359, que vamos a averiguar de dónde es este código de área. ¿De dónde es el código más 359? De Bulgaria. What the fuck? Qué loco, de Bulgaria. Nunca me esperé ese país. Y ahora vamos a buscar si este número de la muerte tiene alguna leyenda, algún mito, alguna historia detrás de él. O si este seguidor me está tomando el pelo, este diablillo está bromeando conmigo. A ver... Al parecer aquí hay una información en una página, dice... El número de la muerte, efectivamente, más 359-0888888, este número pertenece a una compañía móvil de Bulgaria, que ya no está en funcionamiento, ya que cada persona que lo ha tenido como número personal ha muerto. El primero en tenerlo fue Vladimir Grashinov, el dueño de la compañía telefónica. A las pocas semanas de tener el número, falleció de cáncer, aunque otros creen que fue envenenado por algún rival empresarial. Qué trágico. La siguiente persona en tener el número fue el mafioso búlgaro Dimitrov Konstantin. Uy, ese nombre es como fuerte. Mientras disfrutaba de una cena con una modelo en Holanda, fue tiroteado por la mafia rusa tras un extraño fallo de su seguridad privada. Y la última víctima de este número fue el empresario Konstantin Dishiliev. Después de cenar en un restaurante indio de Sofía, al salir fue asesinado sin motivo aparente, aunque luego se supo que estaba metido en temas bastante turbos. Al final, muchos fugadores anónimos quisieron quedarse con el número, pero la policía lo tenía bloqueado por temas de seguridad. La empresa telefónica optó por dejar el número inservible para evitar más problemas con él. Y nosotros vamos a llamar ahora. Aparentemente aquí dice que el número está inservible. Vamos a ver si eso es cierto. A ver, sería más 359-0888 y 6 ochos más. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué cantidad de ochos. Ok, miren este número. Qué raro se ve con esa chorripleta de ocho. Vamos a marcarlo y ponerlo en altavoz. No, parece que sigue fuera de servicio. Vamos a marcar una vez más para descartar. No, 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 ya va. Que yo no le había prestado atención al mensaje. Creo que nos está tratando de corregir el número porque dijo que no era necesario poner el cero antes del país. O sea, que el cero que va antes de los ocho no va ahí. Podemos intentar poner el número sin el cero. Ay, se imaginan que caiga. Ok, más 359. ¿Cuántos ochos son? A ver, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, están los 9 ochos. Ay, Dios mío. Tengo miedo porque siento que así así va a funcionar. Ok. 1, 2, 3. Creo que me están hablando en inglés pero con un acento bien raro. No entendí mucho, pero... Escuché algo que el usuario de esta línea no sé qué, no sé qué cosa. O sea, que hay alguien que sí está dueño de esa línea por ahora. Ay, no sé, no sé. Pasemos, pasemos al siguiente. Ay, no, diablillos. Estos números que ustedes me mandan, o sea, no entiendo. Siguiente. Llama a este número, 4, 4, 2, 7, 8, 8, 6, 8, 20. Ok, un número más decente. Es del ayuwoki, espero te conteste. En serio. O sea, yo ya he escuchado sobre ese ayuwoki, he leído cosas en internet. Ustedes saben que me encanta leer cositas de terror, pero no sé si esto sea real realmente. No lo sé. Tampoco sabía que el ayuwoki tenía un número. Estarán trolleando, no sé. Hasta donde yo sé, se dice que el ayuwoki es un ser maligno y que toda persona que lo llega a ver corre peligro. El nombre del ayuwoki proviene de la frase Annie, are you okay? Annie, estás bien. Pero como transformada, o sea, maldicha, como rápido. Ayuwoki, Annie, are you gay? No sé, no sé, algo así. Que esa frase se repite muchísimas veces en la canción Smooth Criminal de Michael Jackson. Y es que si vemos detalladamente el rostro de la ayuwoki, tiene un gran parecido a Michael Jackson. Solo que mucho más aterrador y feo, por supuesto. Y hay un video que vi hace mucho tiempo que se ve que no tiene brazos, solamente dos piernas súper, súper largas. Y es un video súper creepy. Si lo consigo, se lo dejo por aquí. Y dice la leyenda que el ayuwoki se manifiesta si estás despierto en tu habitación a las 3 de la mañana con gritos y un baile raro. Y M aquí a las 3 de la mañana. Bien despierta, con los ojos bien abiertos. Ya saben que las 3 de la mañana no es una hora cualquiera. A esta hora, la actividad paranormal está en su punto más alto y más sensible. Haciendo que espíritus y entes puedan acceder a nuestro mundo por un corto periodo de tiempo. Por esto es que siempre todos los retos de terror, de suspenso, los hacemos de madrugada a esta hora, a las 3 de la mañana. Pero bueno, aquí volviendo al tema del ayuwoki, existen muchos videos e imágenes perturbadoras de este individuo en internet. Pero bueno, en fin, vamos a llamar a este número que me está dejando un diablillo que supuestamente es el del ayuwoki. Yo no había visto ningún número de ayuwoki hasta ahora, pero vamos a intentarlo. 442-788-6820. Voy a buscar de qué parte del mundo es ese código 442. ¿De dónde es el código 442? ¿Es de aquí de Estados Unidos? No puede ser. ¿Es de aquí de Estados Unidos? El uso de este prefijo es necesario para poder realizar llamadas a un número de teléfono ubicado en el área de escondido. ¿Se llama el área de escondido? O sea, qué raro, nunca había escuchado nada de eso, pero al parecer sí existe. Ok, vamos a llamar el número. Aquí se los muestro una vez más. Vamos a marcar y ponemos altavoz. Esto está muy raro. Sale ocupado. Esto es ocupado, eso no es como que el número no existe. Está ocupado hasta ahora. Ay, mi madre. Ok, vamos a llamar una sola vez más. Ok, eso está muy raro. O sea, ¿ustedes vieron que primero estaba ocupado y ahora el número no existe? Ok, yo dije que eran solo dos veces. Voy a marcar una tercera vez porque esto nunca me había pasado. ¿Vieron? ¿Ocupado otra vez? No, 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 no. Yo no quiero que me aparezca la Yugwoki ese. Ay, no, diablillos. De verdad, ya está muy tarde. Titi tiene que dormir, yo también. Espero que les haya encantado este video. Ya saben, déjenme allá abajito en los comentarios cualquier idea de terror que quieran ver aquí. Con gusto los voy a complacer. Pero ahorita estoy muerta del miedo una vez más. Los amo muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!